Iba, tú estáte preparada por siempre. Ya lo estoy grabando. No para grabar, sino para los pasos por verle. Ah, yo sí, ya estoy grabando. Yo te hago el boca a boca, Joan, tú tranquilo. Sí, porque me da un vaso de agua. Agua, agua, agua. Yo te hago la maniobra de Hamlet, el boca a boca, RCP. Igual ahora se atranca. Se atranca. He oído boca a boca, he oído boca a boca. Mira, Andrés, que sepas que si hago esto, tú vas después de mí. Me pasa lo que me pasa. Oye. ¿Tú lo has de hacer también? Sí. Pero prepara. Dale, abre ya la boca. No, a la vez no. Si no, no podemos. A la vez no. A la vez no, que tenemos que... Es que recardio... Fulmonar. Fulmonar. Es que es un día muy chungoso. Rápido, escuchadlo. Agua, agua. Agua. Se parte. ¿Qué? Agua. Agua. Te hago, cariño. Beba, agua. Si no bebes, porque puede estar sin beber. Veo, veo. Bebe agua y traga. Quiero beber algo más. Y la agua y la agua. Ah, ten la agua. Esto va para en YouTube, Joan. ¿Qué? ¿Qué? Sí. Oye, vale. ¿Qué? Sí.